Mundo Mex, la agencia de viajes oficial de los Tuzos en el Mundial de Clubes. Viaja a Abu Dhabi con Mundo Mex, presenta. Mientras tanto, vayamos a ver el reporte semanal. Así se preparan los Tuzos después de un pequeño receso, unos días de descanso. Regresaron a trabajar a las instalaciones de la Universidad del Fútbol. Esto y mucho más en el reporte semanal. Regresa la actividad a todas las ligas del mundo y en su hora azteca. Los Tuzos se preparan para recibir al actual campeón del fútbol mexicano en la jornada 8. Las Chivas no han ganado en ese torneo y el Pachuca quiere que mantengan esa mala racha cuando jueguen el sábado. Este es el reporte semanal. Lunes. Diego Alonso entrena a su equipo con muchas ausencias por lesión y convocatoria a Selección Nacional. Sin embargo, en la práctica se pudo observar el regreso de Franco Jara, quien ha superado todas sus molestias y ya está a disposición del técnico. Bien, bien. Si bien me he perdido completamente las siete fechas que se ha jugado, lo importante es que tampoco quiero desesperarme y hacer las cosas mal y que me pase lo mismo. Por eso se está trabajando, estamos bien. Esta semana entrené normal con el grupo, me siento bien. Y yo creo que a poquito vamos a ir tomando confianza para estar al 100%. No, no. Con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de ayudar al equipo. En estas situaciones siempre yo creo que las ganas de jugar están sobre todas las cosas. El campeonato pasado también me pasó una mala experiencia, tuve el golpe de operación del hombro y me costó el doble. Pero bueno, esto es fútbol, nosotros vivimos de esto y tenemos que saber salir adelante de estas situaciones. Martes, el equipo hace velocidad, potencia, reacción y definición sobre la cancha. Los jóvenes aprovechan para mostrarse y uno de ellos es Pablo López, quien ha sido considerado en ese torneo por Diego Alonso. Sí, sí he tenido la confianza del profe Diego, eso es muy importante. La verdad que me he sentido bien, pero no tan bien como he estado jugando cuando jugaba en selección o jugaba antes. Pero espero me sigan dando la oportunidad y yo voy a responder de la mejor manera posible. Miércoles. Práctica intensa con conceptos de toque en espacios cortos del campo. Al término de la sesión, Oscar Pérez habló ante los medios de comunicación sobre el partido que tendrán ante Guadalajara. Mira, yo creo que no va a cambiar mucho, van a ser como los últimos partidos que se han dado Chivas Pachuca. Con una gran dinámica, peleando en todos los sectores de la cancha, como bien dices, siempre buscando ir al frente. Obviamente, también nosotros tenemos que estar muy bien organizados, tenemos que estar muy compactos para no darles muchos espacios a ellos, porque ellos tienen gente también dinámica, gente que en el mano a mano son peligrosos. Y yo creo que el partido se va a presentar así, tenemos que preparar un partido así de duro. A veces hasta se vuelven medio ríspidos, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que buscar el resultado y daremos lo mejor cada uno de nosotros. Jueves. Regresan todos los seleccionados nacionales y hacen fútbol donde el entrenador comienza a definir su once para jugar la fecha ocho. Ángelo Zagal habló sobre el duelo contra las Chivas. He trabajado durante la semana con mis compañeros, un poco de comodín y cosas así, pero me siento bien, me siento cómodo y no sé si al 100%, pero sí, para estar unos minutos quizás en cancha. Sí tenemos un planteamiento de juego para poder sobrellevar lo bueno que tiene Chivas. Si bien, como te decía antes, no viene muy bien en la tabla, pero es Chivas el último campeón, así que va a correr todos los balones y nos va a querer ganar. Creo que vamos a seguir aprovechando la localidad y atacando. Definiendo todas las posibilidades de gol que tengamos. El jefe de los servicios médicos del club, el doctor Fernando Márquez, dio su balance sobre los lesionados que tuvo el equipo en las semanas pasadas. Teníamos jugadores con lesiones menores, pero de consideración. Afortunadamente esta fecha fija nos sirvió para tratar y recuperarlos a todos. Afortunadamente ahorita el grupo, estuvieron trabajando con el grupo en general. No hubo ninguna molestia hasta estos momentos y ya la consideración en los partidos ya corre a cargo del director técnico. Viernes, última sesión donde se ensayó la táctica fija para el juego ante Guadalajara. Un juego de vital importancia para un pachuca que busca estar de nueva cuenta entre los primeros ocho de la tabla. Nadie te pone tan cerca del Mundial de Clubes como la agencia de viajes Mundomex presentó.